De su empleo como diablero en el mercado de La Merced, Miguel Ángel Parada solo se ausentaba cuando iba en busca de alguna de sus víctimas, para abusar sexualmente de ellas en la zona de Periférico Sur. En este corredor que comprende las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, este individuo cometió al menos 32 abusos sexuales contra mujeres que caminaban por sitios oscuros o con escasa vigilancia. El cruce de datos y labores de inteligencia llevaron a la Policía de Investigación de la Ciudad de México a rastrear los movimientos de un violador serial. Atacaba a mujeres vestidas de manera ejecutiva, tipo oficinistas. La zona de operación era un punto muy importante también porque las acechaba en la zona del bosque de Chapultepec cuando salían de las oficinas o centros comerciales, se bajaban de microbuses, las empezaba a seguir. Sus pasos fueron seguidos virtualmente a través de cámaras del C5. La forma en que este grupo de policías de investigación, analistas, perfiladores, especialistas en imágenes trabajaron es realmente sorprendente. Dos compañeras que se dedicaron a ver todas las imágenes en las cámaras públicas. Era muy cuidadoso este hombre porque escondía la cara con gorra. Entonces ellas hicieron un estudio a través de las imágenes de las cámaras de su manera de caminar. El cálculo de cuántos metros caminaba cada minuto, hicieron el análisis de miles de imágenes como para poder en algún momento dar el seguimiento, va a aparecer dentro de tres segundos en la cámara que sigue y en la cámara que sigue, y en la cámara que sigue. O sea, le hicieron un análisis realmente que lo fueron como cercano. Por medio de las declaraciones de víctimas, policías de investigación pudieron revelar su modus operandi y su posible identidad a través de retratos hablados. Siempre las abordaba de la misma manera. Se les acercaba preguntando alguna dirección, algún dato. A partir de ahí, con un arma blanca se las ponía en la altura de las costillas. Con la otra, lo abrazaba y le decía, ayúdame, me está siguiendo la policía, ayúdame a escapar. Se las llevaba a zonas oscuras, dentro de la misma zona, analizaba donde no hubiera cámaras. Así ejecutó más de 30 abusos sexuales. A las mujeres las despojaba solo de joyas de oro, motivo por el cual también fue conocido como el duende de periférico. Las agredidas sexualmente, les robaba algunos objetos, generalmente siempre que se quedaba con cosas de oro. No se quedaba con teléfonos, no se quedaba con tarjetas bancarias, generalmente eran cosas de oro. Investigadores de campo de la PDI se encargaron de trazar las rutas de seguimiento, la hora en que el agresor sexual ejecutaba los ataques, y cómo escapaba del sitio a bordo de transporte público hacia la zona de observatorio. En un operativo señuelo, mujeres policías de investigación fueron infiltradas como usuarias del transporte público. El objetivo era lograr la detención de Miguel Ángel Parada. Su último ataque lo cometió cerca de la glorieta de vaqueritos. Ataca a una mujer, la mujer empieza a gritar, y a partir de los gritos él se desespera y toma un taxi. Entonces a bordo del taxi se va hacia su zona de confort y nos da una zona dentro de una colonia que se llama Liberales de 1857, en Álvaro Obregón. Tras vigilancias de campo, el violador serial fue capturado el 10 de octubre de 2021. Con inteligencia policial, pero sabían, supieron hacer ese trabajo, y lo detuvimos. Después de que detuvimos el primero, ya llevamos tres. Por medio de confronta genética se pudo comprobar su participación en 13 abusos sexuales. A la fecha acumula 18 sentencias que suman 261 años de prisión. La policía de investigación aún realiza cruce de datos con nuevas carpetas de investigación para vincularlo con más casos. Rafael Trejo Vázquez, Noticias N+. Ahí tiene esta historia sobre la detención de este hombre policial. Gracias por ver el video.